...invitamos a todos a conocer a esta gran escritora argentina. Es una escritora argentina, que no se hizo en 1931, perdón, no se hizo en 1988, autora de una gran, gran obra y la virtud que tuvo Sara Gallardo es haber logrado ser contemporánea a pesar de los datos que han pasado. Es autora de una prolífica obra, a los 25 años escribió enero, una obra donde habla del desamparo de la mujer, del aborto, de expresiones existenciales con una hondura que solamente ella podía llegar a expresar de esa manera. Tiene una prolífica obra, tiene pantalones azules, Los Galgos, Los Galgos, que es una obra de una, de la, donde nada la ética en campo argentino, la diferencia de clases. Esa obra de Sara Gallardo, Los Galgos, Los Galgos, fue premiada precisamente en un festival municipal y acá en Mecochea, en la sexta feria de las letras que se hizo hace muchos años. También escribió Eisejuaz, donde Eisejuaz logra algo magnífico que es crear un ideolecto, a donde habla un mataco. Escribió El País del Humo, con unos cuentos magníficos que invito a conocerlos, como White Glory, que nos representa en todo el mundo. Además, era periodista. Sus crónicas estaban en el diario La Nación, todavía las podemos leer. Hay un libro compilado de Luciana de Leone, que en este momento está recientemente editado. Bueno, solamente apenas una semblanza de una gran escritora que fue olvidada durante muchos años y que nos representa a todos, no solamente a las mujeres, sino a todos los hombres de este país. Voy a terminar con algo de su pensamiento. Decía Sara Gallardo, en mi caso, escribir, y escribir mucho, aunque sea de manera imperfecta, significa un esfuerzo por desarrollar una especie de madeja interna, llegar a ser mediante el trabajo uno mismo, es decir, descenderse a sí mismo para llegar a ser quien uno es y quien no sabe. Los invito a conocer a Sara Gallardo. Gracias.